¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a TVTiempo.cl. Revisamos el pronóstico a través del internet con chubascos de madrugada. Comenzó esta semana entre Maule y la región del Bío Bío. El sol brilló en el sur, en el centro ingresaron algunas nubes, bajaron las temperaturas, 27 en Santiago Centro. El martes vuelven a afectar las precipitaciones, las alturas del norte grande. Se despeja el tramo central y tenemos vientos intensos en precordillera entre la Araucanía y la región de los ríos. Este viaje virtual comienza mostrándonos el cielo nuboso de este tramo. Atención vecinas, vecinos vuelven, por momentos son bien intensas las lluvias en las alturas del interior. Además, no descartamos algunos chubascos nocturnos junto al Pacífico, en Arica, en Iquique. Mucha precaución. Mañana gris y lloviznas para las costas de Atacama. El mediodía se despejan los valles. Después del almuerzo, la nubosidad se rompe sobre la bahía de Coquimbo. El sol brilla entre Vicuña e Iapel. Mayormente al sol se presenta Valparaíso. Tenemos nubes en precordillera, solo aquello. 32 en las alturas en el valle de la Concagua. Al sol, las regiones de este tramo en pantalla. No descartamos nubecillas al fin del día en Maule. Respetables 34 grados para la capital regional. Vemos el cielo limpio, ñuble, envío bio, la misma condición de la Araucanía. Más generosas las máximas en este sector. 33 en Angol, 29 para Villarrica. El sol igualmente brilla, suben las temperaturas en los ríos, en los lagos. 3,30 son las extremas de Valdivia. La zona austral vemos que no hay nubes en Aysén. Claro, se cubre, llueve, suplan vientos hasta 80 kilómetros por hora sobre la región de Magallanes. El territorio insular nos muestra que abre a media Juan Fernández. Las precipitaciones matinales en Rapanui y completamente nublada la península antártica chilena. Este martes se presenta mayormente despejado en la región metropolitana. Tenemos nubes en la mañana, solo aquello mínimas entre 3 y 15 grados al amanecer. Después del almuerzo se mantiene este cielo al sol, suben las máximas en Santiago. No descartamos escasa nubosidad en sectores precordilleranos. 32 en el centro, 33 en San Bernardo, 32 para Paine. La radiación en el Chabeleta. En niveles extremos, precaución hay que cuidar los ojos y la piel también. El turno de la proyección a tres días nos muestra mayormente parcial. El tramo norte, durante la madrugada del miércoles, los chubascos mojan las costas en Arica, Parinacota, en Tarapaca. Además, siguen las lluvias del altiplano. Mucha precaución en todo este tramo. El sol brilla en el tramo central. Lo habitual, algunas nubes junto al Pacífico, solo aquello, suben de a poquito las temperaturas aquí en el sector. La nubosidad es parcial en los lagos. Se nubla en la zona austral. Tenemos chubascos débiles el miércoles y viernes en la región de Magallanes. Hacia adelante, vemos que aumentan un poquito las máximas del sur. Bueno, no va más. Despedimos el pronóstico del TV Tiempo. Los invitamos. Tenemos una nueva producción del área dramática de Televisión Nacional. Amar a morir. Es la nueva teleserie vespertina. A partir de marzo la vamos a disfrutar en las pantallas de TVN. Hasta la próxima. Que estén muy bien.